Con una inversión de cerca de 55 millones de pesos, fue inaugurada en Mineral de Pozos la Escuela Modelo, la cual albergará el centro de arte y prácticas artísticas más importante del Bajío. El gobierno federal y del estado de Guanajuato trabajaron en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto que impulsa a la comunidad de Mineral de Pozos, ya que sus artesanos podrán enriquecer su trabajo con las nuevas técnicas que adquieran en sus aulas. Asimismo, se convierte en un centro de impulso social para que se desarrollen habilidades integrales formativas al tiempo que detonará el turismo de la región. Durante el evento inaugural, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, realizó un recorrido por las instalaciones de la nueva Escuela Modelo y conoció cada uno de los talleres que se impartirán en dicha institución. Además, recalcó que la inversión realizada para este tipo de escuelas es en beneficio de la comunidad. El gobernador también estuvo acompañado por el secretario de Turismo del estado, Fernando Olivera Rocha, quien agradeció a Ignacio Soto Borja por la donación del edificio. Alegido por el terreno del edificio de talleres. A GNP por la donación de la Cineteca. A Taracea, que se encarga del taller de evanistería. A la Secretaría de Educación Pública del estado, por la donación de 600 libros para la sala de lectura. A Lina y al secretario de Desarrollo Social y Humano. La Escuela Modelo está conformada por el recinto original que alberga el museo, las salas de exposiciones, de conferencias, las aulas de cine y una tienda. Mientras que en las nuevas instalaciones se encuentran los talleres de grabado, litografía, serigrafía, cerámica, textil, performance, danza y música, así como las salas de animación digital, fotografía y video. El recinto invitará a artistas nacionales e internacionales, así como a estudiantes de artes a través de convocatorias. Además, se plantea buscar becas y asistencias con el apoyo de la Secretaría de Cultura, así como de universidades y centros de arte de otros países. En el evento de inauguración, también estuvieron presentes el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega, secretario de Obra Pública Arturo Durán, la diputada local María del Sagrario Villegas, la presidenta del Comité de Mineral de Pozos Pueblo Mágico Lucía García, el subdirector de Educación e Investigación Artística de Limba, Sergio Robles, así como los alcaldes de San Luis de la Paz, Victoria, San José Iturbide y Jishu. Con información de Lilia Galván, El Economista Televisión.